Luego que se llevara a cabo una inspección en el Instituto de Previsión Militar, las autoridades de la Contraloría General de Cuentas dieron a conocer que como resultado de la auditoría se detectó anomalías en el rendimiento de inversiones, cobro de préstamos, arrendamientos de sus inmuebles y en la recuperación de inversión internacional. Derivado de los hallazgos, la Contraloría procedió a sancionar y denunciar al IPM por irregularidades por posibles anomalías en el uso de recursos. Según la información proporcionada por la Contraloría, la inspección se llevó a cabo del 1 de enero del 2022 al 31 de enero del 2023, lo cual dejó como resultado dos denuncias y tres sanciones económicas en contra de la institución por el manejo de fondos. Este asciende a un total de 159.713.892 quetzales, según los detalles que se encuentran plasmados en el informe de la Contraloría General de Cuentas y que sirvió de base para la denuncia que fue entregada en el Ministerio Público, quien será la entidad encargada de la investigación. Es de mencionar que el IPM es una entidad autónoma que brinda servicios de previsión social a los elementos del Ejército y a los militares en situación de retiro. Cuenta con recursos económicos que pueden invertir a favor de sus afiliados, lo cual le ha permitido a la entidad ser socia de algunas empresas, otorgar préstamos a sus afiliados, adquirir bienes inmuebles para el arrendamiento y también invertir fuera de Guatemala. Sin embargo, según la información recabada en dicha auditoría, estas cuatro acciones de manejo de recursos con las que cuenta el IPM no han dado los mejores resultados. Este sería el segundo caso por anomalías en el manejo de recursos en el IPM, ya que es de recordar que la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal resolvió enviar a juicio a ocho militares retirados, entre ellos Enrique Ríos Sosa, hijo de José Efraín Ríos Montt, quien fungía como jefe del Departamento de Finanzas de dicha institución, sindicado de planificar y ejecutar la sustracción de 471 millones 585 mil 965 quetzales con 35 centavos del Ministerio de la Defensa Nacional de enero a diciembre del 2001. Para Nuevo Mundo Noticias, Pablo Marroquín.